3-1-3, aquí al mismo 5-0. No haces mucho movimiento convergiendo en vuestra posición desde el este. ¡Mierda, intenta flanquearnos! ¡Venga, venga! ¡Nos van a desbordar! ¡A moverse, a moverse! ¡Ahí! ¡En esos restos de vehículo enemigo! ¡Lax! ¡Ponte con el arma! ¡Necesitamos fuego de contención en esa calle! ¡Ponte con el arma!